Los Salsábados, Nuestra Cultura Popular Esta composición musical pertenece a Madeo Monjes y se titula Río Apa en la unión confraternal de pueblos y ciudades y al hablar del río Apa y al hablar del río Paraguay pescadores paraguayos fueron liberados ayer en Punta Porá estuvieron 15 días por supuesta violación de aguas territoriales pero ya están nuevamente rumbo a casa y esta composición Río Apa vaya a unir los corazones en defensa de nuestra ecología no solamente de Paraguay sino de Brasil y de toda América respetando la naturaleza Juan Antonio Rojas nos pone el marco musical de esta composición musical Baizapa, Maiteí, Juan Antonio Rojas Enrique Santomé, Enrique Santomé, Enrique Santomé, Radio Nacional del Paraguay en toda América, Europa, Asia, África, en todos los cinco continentes ¿Y en el Guairá también? En el Guairá también ¿Y en todas partes? En todas partes ¿Y en la cultura popular? ¿Y en la cultura popular? ¿Cómo se dice que hay un grupo de cultura popular? ¿Y en la cultura popular? ¿Y en el país de la cultura? ¿Y en el país que se llama la cultura popular? ¿Y en el país están aquí? ¿También está en la cultura popular? ¿Humbre que eres un grupo ajeno? Anoche festival homenaje a Bernardo Ábalos, polideportivo, Virgen del Rosario, Ciudad de Lambaré con la presencia de autoridades comunales como el Intendente Don Celso Cabral, las autoridades civiles, esclesiásticas de la comunidad, Fundación Paraguay para el concurso de los pueblos, Dirección General de Turismo. Todo un acontecimiento y también la presencia de nuestro querido Bastón Blanco, Juan Antonio Rojas. ¿Qué es lo que se llama? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Juan Antonio Rojas ya no solamente es harpista, ya viene en su calidad de creador de nuevas composiciones musicales junto a Hipólito. Juan Antonio Rojas ha creado como simbolizando en tres colores el rojo, blanco y azul y como una alfombra musical extendida a lo largo y ancho de nuestra patria de norte a sur, este y oeste su melodía en ritmo de Guaraña Volca y Galopa Paraguay más que un país, mi país y que tú y con ya jentú 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video